La Presidenta mencionó el lunes en la conferencia de prensa a Kenneth Rogoff y su libro The Time is Different como el preferido de Voodoo y ya cuando ella había anunciado a Voodoo como su compañero de fórmula mencionó que en su momento fue el que trajo la idea de estatizar la CFJP explicando casualmente que el mundo había cambiado, que es el título del libro, esta vez es diferente del libro de Rogoff ¿Cambió el mundo? ¿Esta vez es diferente? ¿La economía mundial es diferente? Sí, el mundo es diferente, el mundo es diferente pero no por la crisis la crisis permite que se advierta lo que ya existía el cambio fundamental se da en torno a la presencia de China e India dos países que juntos son más de 2.000 millones de habitantes en general todo el sudeste asiático, algunos países latinoamericanos hay un cambio de peso relativo en el mundo que se vino generando a lo largo de los últimos años pero costaba todavía que hubiera un reconocimiento la crisis de Europa y de Estados Unidos del 2008 lo que hace es, pone en evidencia, permite que emerja esa realidad esa realidad que en algún caso uno podría llegar a decir que es casi tan vieja como de 500 años es una vuelta a los pesos relativos, por ejemplo, que tenía China en torno al 1500, China era la primer potencia mundial pero en fin, en ese sentido el mundo vino cambiando y la crisis permitió que emergiera ese cambio Rogoff, además de profesor de Harvard, fue economista jefe del Fondo Monetario y él dice textualmente los políticos caen siempre en la ilusión de que esta vez es diferente y por su propia experiencia, ¿los presidentes tienen tendencia a querer reinvertar la economía cada tanto? Sí, siempre hay un intento de justificar las cosas de manera tal que la responsabilidad no quede en el funcionario o en el presidente de turno sino que quede en otro lado pero me pregunto si incluso en el libro de Rogoff no hay algo a la inversa no estará tratando Rogoff de justificar que a veces las cosas son diferentes pero en realidad no son iguales y si son iguales, ¿por qué va a cambiar el fondo? porque las recomendaciones del fondo siguen siendo, desde mi punto de vista tan erradas hoy como eran hace 10 años atrás claro, a lo mejor si Rogoff piensa que las cosas son siempre igual ahí encuentra una justificación para que los remedios sean siempre iguales Dígame, lo que pasó en Grecia ¿es comparable con lo que pasó en la Argentina? es decir, ¿se podría plantear que Grecia tendría que haber hubiera sido mejor para Grecia producir un default como produjo la Argentina? o en el contexto... todavía no está dicho que no todavía no está dicho la última palabra sobre lo que Grecia va a tener que hacer pero mire hay cosas que son similares y cosas que son distintas en general los datos económicos son muy similares fuerte déficit fiscal fuerte déficit en las cuentas en dólares, digamos o en moneda dura en cuenta corriente del balance de pagos situación recesiva alta deuda y 10 años fíjese que más o menos 10-11 años coincide con lo que ocurrió en Argentina 10-11 años de una moneda que no maneja ellos porque entraron al euro nosotros porque hicimos esa relación de uno a uno con el peso dólar una moneda que no manejan y que no reflejan la evolución de la productividad interna del país esos datos son parecidos los datos que son distintos son los de tipo institucional por llamarlo de alguna manera Grecia forma parte de uno de los grupos económica y políticamente más poderosos a nivel mundial la Unión Europea Argentina era un país aislado no tenía a quien recurrir Grecia tiene a quien recurrir después que lo quieran atender o no es otra discusión pero institucionalmente es muy distinto segundo lugar la deuda griega está emitida en moneda nacional que es el euro en consecuencia sujeta a las legislaciones nacionales en el caso de Argentina había 8 monedas distintas y 8 legislaciones distintas o sea el proceso de negociación reestructuración arreglo de la deuda era extremadamente más complejo nosotros dependíamos de jueces del exterior de legislaciones del exterior muy variadas 8 como le decía y lo mismo a nivel de moneda esto tiene consecuencias muy diversas porque cuando se produce una un default o un no pago de algunos bonos en general eso arrastra toda la deuda produce lo que se llama una aceleración y hace que toda la deuda aún la que vence más adelante pasa a ser deuda vencida en el caso de Grecia por el uso de la legislación nacional no necesariamente produce eso no produce ese efecto en fin hay otras diferencias así de orden técnico y por último hay una diferencia institucional social si usted quiere que es muy distinta que es los niveles de pobreza en Grecia son infinitamente menores que eran lo que eran los niveles de pobreza en Argentina y